RM de BTS es víctima de un ataque. RM volvió a publicar la publicación de Jimin, celebrando el No. 1 de Jungkook en Billboard Hot 100 con la nueva canción del Magna E7, Feet. Lato, poco después, RM siguió con una publicación relacionada a través de Instagram Stories. Reveló picaduras de mosquitos justo al lado de su tatuaje de Amistad 7 en su tobillo. RM hizo una broma con Moji, Moji, que se traduce como Mosquitos, en lugar de Bill, en Billboard Hot 100 No. 1. Los ARMY estaban listos para combatir cualquier mosquito que se acercara a RM. El año pasado, los ARMY también estaban preparados para vengarse de cualquier mosquito que hubiera dañado a Jin. Sin embargo, la mayoría del fandom bromeó sobre los mosquitos que se dieron un festín con el inocente tobillo de RM. ¿Cena de chicas? No, cena de mosquitos. De hecho, algunos ARMY empatizaron con los mosquitos. ¿Quién no quiere probar RM? Además, sabemos que RM es dulce af, en más de un sentido. El hombre es boloso y los mosquitos lo saben. Honestamente, los mosquitos también podrían haber sido ARMY. No solo eligieron justo por su tatuaje 7 para morder, sino que ahora hay 7 picaduras de insectos.